... Nosotros hemos puesto todo a disposición y está trabajando en equipos lo mejor que nosotros tenemos en este tema y estamos haciéndolo codo a codo con SIDE, con la Policía Federal y con las Fuerzas de Seguridad Nacionales, de modo que está todo... ¿Sigue pensando en un secuestro, Ministro? Sí, sí, esa es la hipótesis en la que trabajamos nosotros. ¿Hay algún aporte de algún testigo, sin revelar el aporte, digo, si hay algo fundamental? No todavía, no todavía. ¿Cuánto se encuentra político, Ministro? Mire, estamos investigando, insisto, una privación ilegal de la libertad, un secuestro. ¿En la fiscalía de Escobar está...? ¿En qué lugares? ¿Rastrillajes en qué lugares? En todas partes estamos trabajando, se ha trabajado durante toda la noche, hasta la mañana, se sigue trabajando en este momento, grupos operativos de la Policía de la Provincia y de las Fuerzas Federales.